DINÁMICAS PARA NIÑOS Me compraría, me compraría Este interesante juego puede realizarse en el aula y tomar parte de él todos los alumnos del curso. Uno de los alumnos empieza diciendo Si tuviera dinero, me compraría un... Y nombra un objeto cualquiera cuyo nombre empiece por A, como abanico, un aeroplano, etc. El siguiente alumno vuelve a decir Si tuviera dinero, me compraría un... Y nombra otro objeto que empiece por B, como balón, bicicleta, etc. Y así siguen diciendo todos los alumnos, cada uno cambiando la inicial del nombre citado, pero siguiendo el orden alfabético. El jugador que tarde más de medio minuto para encontrar la palabra que empiece por la letra que le corresponde, debe cumplir con una penitencia que le impondrá el director del juego.